Amigos, ahora me encuentro acá en la colonia San Miguel Los Lotes. Así como ustedes observan este panorama, así mismo quedaron las casas el 3 de junio de 2018. Se podría considerar ahora un pueblo fantasma, porque acá no habita ninguna persona, está completamente vacío. Y se dice que muchas familias, bueno por la mayoría de las familias quedaron soterradas sobre sus casas. Acompáñenme, vamos a observar algunas de las casas, cómo quedaron. Ya que las personas estaban acá en ese preciso momento que el volcán levantó su columna de explosión y se vino sobre acá, sobre todo el pueblo, pueblos hacia allá, pueblos hacia acá, y todo esto quedó inhabitable. Miren esta casa cómo quedó, todo esto que ustedes ven acá adentro, todo esto es material volcánico que cayó sobre las casas, las enterró. Ustedes pueden observar, me acompaña y me acaba, vamos a poner un poco más teatro. Esta me imagino que era alguna casa grande que estaba acá, que ahora quedó abandonada. Ustedes pueden observar, pueden observar de acá, se puede ver en otro ámbulo toda la destrucción. Es algo triste y a la vez impresionante, ya que nosotros allá arriba también vivimos a la par de un volcán activo. Un volcán que a su vez hace una explosión, pero similar, al ver las casas sin techo, similar quedó en el 2010 en el volcán Pacaya, cuando el 27 de mayo el volcán Pacaya despertó con su furia natural, levantando explosión del cáncer central de 4 kilómetros de altitud, caendo rocas sobre las casas, destruyendo techos, matando cultivos de aguacate, frijol, maíz. Y fue otra expectativa de la que tenemos acá, ya que acá estas no son piedras pómex como la que tiene el volcán Pacaya. El volcán Pacaya tiene piedras pómex que al caer se disuelve. En cambio, estas piedras laja, lajares, le llamen acá, porque esta piedra no se destruye al caer. Todas estas piedras que ustedes ven acá, todas estas piedras venían conjunto a la erupción y por eso es que venían destruyendo casas, venían destruyendo árboles gigantes que habían acá. Todo eso fue destruido a la erupción volcán Pacaya. Si miran, hubieron casas, hubieron casas que quedaron completamente destruidas. Miren esa casa, quedó repleta de ceniza. Es algo increíble que me imagino que acá hubieron muchas personas que no lograron salir. Así es que yo me vine hoy acá a observar, a ver, a mostrarles a ustedes sobre este pueblo que ahora es un pueblo fantasma que no existe. Vamos a bajarnos de acá, de esta casa, para poder observar un poco más al frente lo que es esta otra casa que se quedó completamente llena de material. ¡Acompáñenme! Como ustedes pueden ver, estábamos en el segundo nivel de esta casa y se preguntarán, pero ¿por qué hay mucha ceniza acá? Lo que sucedió acá fue que rompió las paredes laterales de los lados y fue entrando toda la ceniza. Es algo impresionante. Me imagino que acá era alguna tiendita porque todavía están las tarimas donde estaban las cosas puestas. Estaba una refri al fondo que se puede lograr observar. Es algo peligroso estar acá, algo peligroso ya que no se sabe que pudieron haber salido las personas o no salieron. Así es amigos, así me vine yo hasta esta aldea llamada San Miguel de los Lotes a mostrarles la destrucción. Porque esto fue la destrucción que hizo el volcán de fuego. Así es amigos, sí. Vamos a seguir mostrándoles las casas. Ya que miren, toda la estructura es de bloc, pero miren, todo esto quedó infelible ya que todo fue cautado acá. Así es, vamos llegando amigos a la casa que les mostré desde el segundo nivel. Miren, miren, miren cómo quedó. Todo esto, ustedes ven acá, es material volcánico. Todo esto es lo que contiene una explosión del volcán de fuego, una explosión piroplástica. Miren, es diferente, muy diferente a la explosión stromboleana que hace el volcán de Pacaya. Así que venimos a diferenciar un poco sobre las erupciones que pueden existir en diferentes volcanes y a la destrucción que puede lograr hacer un volcán en pocos minutos. Ya que esta erupción que ustedes ven acá, esta bajó aproximadamente a unos 120 kilómetros por hora, llevando a su paso casas, llevando carros, llevando vegetación. Toda esta vegetación que ustedes ven acá, en tres años se está recuperando. Así es, mis amigos. Así es que todo esto que ustedes miran acá es algo impresionante. Algo que llena de tristeza los corazones de las personas. Ya que es como que si fuera un cuento de terror lo que nosotros estamos viendo acá. Pero sucedió, mis amigos. Succedió el 3 de junio de 2018. Miren, acá estamos arriba de las casas, mis amigos. Aquí estamos arriba de las casas. Fue tanta la ceniza volcánica con piedras y todo lo que pudo haber pasado. Miren, que enterró completamente casas, mis amigos. Sí. Así es que... Pueden observar ahí las casas. Quedó a nivel de tierra. Quedó todo, miren, amigos. Es algo impresionante. Es así, amigos, que en mi trayectoria del recorrido acá, de San Miguel Olotes, me encuentro con una sorpresa. A que una muchacha llamada Eufemia es la única sobreviviente de una familia de 50 personas. Que toda esta parte de acá vivían sus familias, vivían sus hermanas, vivían su mamá, vivían sus hijos, vivían sus nietos, vivían sus tíos. Toda la familia, amigos. Ella todo lo perdió. Y solo ella vive acá, recordando cada día cuando ella salió corriendo a salvar su vida, pero los demás, lamentablemente, no le hicieron caso. Y es lo que se paga ahora, que ellos están muertos y ella es la única sobreviviente acá. Y es algo triste escucharles las palabras a ella. Es algo desgarrador a nuestros corazones, ya que todos somos seres humanos y merecemos otra oportunidad. Pero si en su corazón nace a usted ayudar a Doña Eufemia, lo puede hacer, ya que nosotros somos los puentes para pasarle la ayuda que usted mande. Es así, amigos, que seguimos nuestra trayectoria por acá. Miren, las rocas gigantes que caeron acá. Es algo sumamente impresionante. Bueno, amigos. Este ha sido un video más para Pacayitas 502 GT. Espero les llamen la atención, les interese más sobre estos lugares. Muchas gracias. Y soy José Rodolfo Pineda para servirles. Les mando un saludo a todos. No olviden dar like, suscribirse, comentar. Ya que esto es lo que nosotros hacemos. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta un nuevo video.